Muy buenas noches, apreciados colegas. Vamos a empezar ya con la modelación a partir de un plano arquitectónico como el que se ve. Este plano arquitectónico le denomino arquitectura base y voy a empezar a borrar lo que no requiero en este dibujo. Por ejemplo, borramos las demás plantas tipo, borro todo lo que está por acá para hacer la estructura y el archivo más ligero. Me voy a ayudar del comando lay iso, selecciono el que quiero que se mantenga, borro todo lo que se ha seleccionado y nuevamente coloco lay on. Entonces, ya me quedan muy pocas layers que me incomodan en el momento de modelar, por ejemplo, mi losa tipo. Estoy partiendo del arquitectónico. Vemos que se había previsto originalmente unas columnas de 35 por 35, entonces la escala está muy bien, 1 a 100. Nos vamos a traer el archivo de donde se ha instalado SAP, el que se denomina SAPDXF.DXF, acá lo tienen, y copiamos en la carpeta donde estamos realizando nuestro primer modelo, SAPDXF. Y vamos a abrir ese archivo, file open en DXF, sí. Vamos a pegar acá esta geometría de mi arquitectónico, porque sobre esta base vamos a empezar a modelar. Control-C, así de sencillo, vamos al archivo DXF y pegamos la planta en ese sector. ¿Cuál es la virtud de este archivo que ya tiene los layers definidos que corresponden a frames, a shells y todo lo demás? Voy a trabajar directamente con el layer frame que reconoce el SAP como un elemento bar. Voy a grabar, save as, este archivo en formato DXF y coloco geometría, edificio, losa, plan. Lo primero, llevar esta estructura a un punto de coordenada 0,0. No podemos trabajar en cualquier lugar, no es recomendable desde ningún punto de vista. Y la intersección de esas dos líneas, para mí, van a ser consideradas 0,0. Muy bien, y empezamos ya a dibujar las vigas planas que constituyen esta tipología de edificios. Ya empezamos a dibujar rápidamente lo que son las vigas planas, del mismo modo por acá, idéntico por acá, acá una línea diagonal, acá una ortogonal que cruce todo, lo mismo a partir de aquí. Voy a realizar este shaft que me requiere en este sector, lo mismo por acá, tratando siempre de tener distancias que sean enteras, ¿no? 1.45, por ejemplo. Inmediatamente, el mismo comando light hizo, todo lo que está fuera de esa selección se borra. Voy a generar, miren qué rápido y maravilloso dibujar de esa manera. Acá esto era un shaft, que lo había considerado así la arquitectura. Acá venía una línea que se nos perdió y este shaft terminaba justamente en este sector. Voy a activar el layer on y revisamos todo lo que habíamos hecho. Podría ser una decisión del proyectista extender esta viga plana, puede ser decisión del proyectista. Vamos a definir aquí inmediatamente la escalera, copy, hasta esta posición, me quedo con 2.7. Voy a avanzar de ese mismo modo lo que corresponde al ancho de mi escalera 2.5. Y empezamos ya a ayudarnos con las herramientas de AutoCAD para definir estos sectores de vigas planas. Aquí van a existir vigas planas para delimitar esas aberturas también. Asimismo, definimos, miren, el ancho de nuestro núcleo de ascensor. Puedo quedarme con 1.80, copio este elemento viga plana, 1.8 y de acá lo que me requiera, 0.6 para ese pequeño shaft. Nuevamente, si hay demasiada congestión de líneas, el comando light hizo que ayuda mucho en este tema de la modelación. Todo esto no corresponde extender las líneas, están viendo ustedes que simplemente sirve hasta ahí. Acá tuviéramos el ancho o descanso de la escalera de un metro. Y finalmente, lo que sería en planta la disposición de los peldaños. Hasta ahí sería lo que corresponde a la losa tipo. Vámonos hacia el voladizo, light on nuevamente. Y aquí voy a hacer lo mismo, copy, extendemos, estamos con 1.1 de voladizo. Otra vez, en este sector tenemos un corte. Acá sobre la extensión prácticamente de la viga plana de la columna. y copiar esto que corresponde más a una estética arquitectónica de este voladizo para darle seguramente algo que embellezca la fachada frontal de la estructura. Y obviamente este elemento ya no existe, porque aquí parece una reducción del balcón. Y ahí está. Cortamos este elemento que está de más. Y ahí ya tuviéramos todo lo que corresponde a las vigas planas. O podrían ser vigas descolgadas, ¿no? Podrían ser vigas descolgadas de nuestra edificación. Voy a hacer un chequeo, una revisión completa. Aquí nos falta también extender este elemento línea. Y ya está la escalera, el shaft. ¿Qué es lo que nos queda? Voy a borrar todo que no sea... Me ayudo del comando light ISO nuevamente. Me quedo con todo esto. Si ustedes gustan, movemos por acá. Light on. Y todo esto ya no es requerido. Nuevamente voy a colocar en coordenada 0, 0 el origen. Y ese sería mi punto 0, 0. Visualizar vista isométrica. Voy a levantar este edificio 3 metros para colocar las columnas que sostienen a esta primera losa. Pero antes voy a trabajar con los famosos shells que en el AutoCAD se conocen como 3D Face. Y me voy a hacer lo siguiente. 3D Face, miren. De acá para aquí, acá y en este punto voy a definir un solo shell. En este sector voy a definir otro shell. Porque acá tengo un vacío y ese vacío voy a tener que borrarlo. De acá para acá, aquí y acá, otro shell. En este sector se van a definir del mismo modo otro shell. Y en esto 3D Face, nuevamente otro shell de dimensiones mucho más grandes. Ya van a ver la razón por la cual se ha definido de esa manera. Lo que queremos es generar paños entre columnas de manera que éstas pueda dividirlas en 6 partes y pueda colocar exactamente la dimensión de mis ábatos. Voy a hacer ahora una vista en 3D. Visualizar isométrico. Ahora sí, move. Voy a mover este edificio en Z 3 metros. Sobre esta estructura, vuelvo, vuelvo. Miren que sencillo utilizar frames. Prácticamente es dibujar un edificio. Y eso nos ayuda bastante también a entender qué es lo que estamos haciendo. Dónde existen columnas. Dónde hay un shaft. Y no ser una caja negra. Y llegado el momento no sabemos si la columna tiene una capacidad axial que solicita bastante a la fundación. Quizás no. Entonces, esta manera de encarar los proyectos que ven muy sencillo nos ayuda también a sentir la estructura. Ya está lo que corresponde. Voy a dibujar ahora rápidamente el núcleo de ascensor. Miren qué sencillo es dibujar el núcleo de ascensor. ¿Qué dimensiones tenemos? Estas. Las dimensiones de mi núcleo son estas. Que ven acá. Las voy a traer por aquí. Y teníamos, si ustedes recuerdan, de 180 por 180. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a ayudar de estas dimensiones que, en este caso, por el momento, para mí son vigas planas. Y voy a copiar en vertical, en Z, 1, 2 y 3. ¿Para qué? Ya van a ver la razón de esta magnífica forma de realizar 3D Face. Realizo la pared 100 en sentido antihorario. Ya está el núcleo de ascensor. Voy a borrar estas ayudas que yo tenía por acá. Estas ayudas que yo tenía por acá. Y voy a llevarme estas dos intermedias. Ya van a ver la razón de esas vigas o frames en el sector del núcleo de ascensor. Y ahí está. Ya tenemos nuestro núcleo de ascensor. Lo mismo vamos a hacer con la escalera. Copy. Me voy a llevar lo que corresponde a la escalera y sus bordes. Esto es lo que corresponde a la escalera. Voy a generar copy a los 1.5 y a los 3. Todo lo que está aquí es el arranque. Entonces me ayudo de traer esta dimensión. Copiar. Aquí. Para generar mi rampa. Entonces 3D Face. Siempre en sentido antihorario. Voy a ascender por la derecha. Si alguien quiere definir de esa manera el ascenso a la escalera. Y finalmente del descanso. Ahí tienen. Lo mismo. Copy. De la mitad para acá. Y 3D Face. También en sentido antihorario. Miren que sencilla dibujar una pequeña escalera. Y esta escalera tenía unas columnas. Tenía unas columnas que nos ayudaban a que el descanso no quede libre o apoye sobre tabiquería. Que es un elemento frágil. Por lo tanto se ha definido colocar unas columnas de dimensiones mínimas para sostener este descanso. Y no se presenten fisuras ya cuando la estructura esté en servicio. Vamos a mostrar fotografías. Entonces lo que nos queda ahora es borrar todo lo que no requiero de mi escalera para llevar directamente al programa. Entonces voy a asegurar el layer shell. Borro todo lo que estuviese comprometiendo con algún elemento que no requiero. Miren ahí está por ejemplo. Aparecía un elemento frame. Y voy a acomodar donde corresponde esto. Esto simplemente para mí era una referencia. Era una referencia. Entonces voy a mover esto para acá. Y ahí está el edificio con el shaft. Con todo lo que se quiere para que yo pueda llevar todo esto al programa SAP 2000. Voy a grabar como geometría. Voy a verificar que esté grabado como DXF. No. No. Inmediatamente. Ejecutamos el programa SAP 2000. Y vamos a importar. Vamos a importar esa geometría que ha partido de una arquitectura. Y que no era muy sencilla. Tenía shaft. Tenía un núcleo de ascensor. Nuevo modelo. Siempre. Definir las unidades con las que vamos a trabajar. Sistema internacional. Una hoja en blanco. Cierro. File. Importar. AutoCAD DXF File. Me voy a ir a... Primer modelo. Geometría. Loza plana. Abrir. El eje Z vertical positivo hacia arriba. Y solo hemos trabajado con frames y shells. Ok. Y ahí ya tenemos. Fíjense. Voy a quitar esos grids. Que son obviamente como ejes de referencia. Voy a colocar. Fill Objects. Y aquí ya tienen todo el edificio para hacer los cortes necesarios. Empezar a asignar dimensiones de columnas. Empezar a cortar donde aquí, por ejemplo, teníamos un shaft. Tenemos otro shaft de ventilación. De iluminación. Acá tenemos un corte que debemos de hacer para la escalera. Pero el edificio está completo. Con las dimensiones tal como arquitectura ha concebido. Entonces, esta considera la parte B de esta primera clase, de este primer día, donde cual hemos definido las cargas, las magnitudes, cómo intervienen sobre el peso del edificio, cuánto corresponde en porcentaje la carga permanente no estructural, cuánto corresponde la carga viva. Y a partir de eso y la modelación, vamos a ir hacia adelante a un diseño seguro, a un diseño económico, eficiente de una edificación constituida por losas planas. Pero eso sí, la normativa venezolana es muy clara. Es recomendable. Es más, ellos no conciben un edificio losa plana sin que este no esté constituido con un núcleo de ascensor. No por cuatro columnas, sino por un núcleo de ascensor. Muchas gracias, apreciados colegas. Estoy seguro de que esto va a enriquecer. Y todas las dudas, cuestiones que nazcan a partir de que ustedes vean estos videos, está el grupo de WhatsApp, para que nosotros podamos resolver esas cuestiones, esas dudas, no con una respuesta de texto, sino con un video que enriquezca más los criterios ingenierales para llevar adelante un proyecto de esta magnitud. Muchas gracias.